Música Estaba llamada de mí y se destapó a mí. ¿Soy yo, abuelita? Abuelita, ¿por qué tienes esos ojos tan grandes? Son para verte mejor. ¿Por qué tienes esas orejas tan grandes? Son para oírte mejor. ¿Por qué tienes esas manotas tan grandes? Son para acariciarte mejor. ¿Y por qué tienes esas orejas tan grandes? Ah, es que tu abuelo tenía un ritote.